Y Lalo, bienvenido. Macri, bueno, ¿cómo estás? Todo bien. Gracias por los elogios, tanto a Víctor como también por este emprendimiento. Gracias por la invitación. Cinco eran, no le pegaste. No importa. Eran cinco calles. Y no te pienso pagar la apuesta, de la cual vamos a salir para adelante económicamente. Ya vamos a hablar. No quiero atacarme de lo que viene. Vamos a acomodarnos. Así que me mando a guardar. Es todo suyo, Víctor. No sé, producción, si ya estamos con Javier, todavía no. Bueno. Vamos con Víctor. Vamos con Lalo. Con Eduardo Macri. Ayer tuvieron una reunión con... Tema Cotapa. Tema Cotapa, exactamente. Tema Cotapa, reunión ayer con las autoridades del sindicato, Atilra, con quien aparece como propietario de la firma, el gobierno provincial y ustedes. Las conclusiones. También estuvo el secretario general del gremio a nivel nacional. Ah, bien. El señor Ponce. Ajá. A ver, en una síntesis, tenemos dos temas centrales. Sí. Uno es la mesa de los trabajadores, sus ingresos, su obra social, su jubilación, la fuente de trabajo y después la actitud del empresario para resolver esto. Claro. El estado provincial y municipal, a través del ministro Bailo y de nuestro intendente Val, claramente han dicho que no somos empresarios. Claro. Ni la provincia ni el municipio. Por lo tanto, todo lo que sea... Perdón, la situación jurídica de Cotapa, ¿cómo es? Cotapa está conformada por tres integrantes, un 86% por este señor. ¿Hay señores Acevedo cuánto? Sí, Juan Acevedo Díaz. Lo desconozco, por eso. Una porción de una cooperativa quebrada. Y el municipio de Paraná, que tiene apenas, no llega al 1%, vos recordarás, Víctor, que en la época de la gestión del gobernador Uri Barri, se capitalizó enormemente a Cotapa. Sí. El municipio, cuya autoridad era José Carlos Haya, el doctor José Carlos Haya, decidió ceder el paquete accionario, resguardando en una mínima, mínima expresión accionaria, los derechos tributarios que tenía la municipalidad sobre Cotapa. Bien. Esta es la conformación. Bien. En función de eso, el secretariado general, a través de su secretario Ponce, marcaron las inconductas que ha tenido la empresa con el mercado. Evidentemente ya se ha quedado sin leche, es un capital de trabajo, y ya introduzco en la segunda parte, que es cómo se dirige la empresa. Necesita un capital del orden de los 170 millones y un poco más, porque la evolución de la cantidad de litros entre el pago y el día que se cobra, lleva a ese, digamos. En el rubro lácteo, bien claramente lo dijo el ministro Bailo, que son entre 60 y 90 días. Ese cash flow hoy no existe. El gremio a nivel nacional se lo pidió al empresario que lo ponga en la mesa para saber a qué atenerse y con qué circunstancia sea otro jugador o sea el mismo... O sea, el empresario, por ejemplo, si encontrara un inversor, ¿él puede transferir? A ver, la gestión que se puso a la mesa por parte del empresario es que está gestionando crédito, financiamiento bancario, no a través de Cotapa, porque es una empresa concursada ahí o quebrada, en este caso, sino a través de la firma controlante que forma parte de este empresario en distintos bancos. El intendente Barla ha dicho rápidamente que una vez que presente la carpeta, nosotros vamos a colaborar en facilitar la tarea de gestión administrativa en el banco que le esté dando el financiamiento. Y que también vamos a decir la verdad, si está flojita de papel en la carpeta o no, si alcanza o no. Para decirte esto frente a los trabajadores, que son 60 familias, que es nuestra preocupación. Están todos muy preocupados. En ese marco, aparentemente, podría existir algún jugador, por decirlo en la jerga, que adquiera invirtiendo la administración y el flujo de Cotapa. ¿Para eso tiene que hacer cargo de la deuda, en primer lugar? En ese marco, la consulta que le hizo el gremio, también estaba Mario Milleberg, que está muy preocupado, compañero del sindicato a nivel local, es si el empresario cedía, porque nadie va a poner dinero para que siga administrando quien la tiene cerrada. Claro. Eso es claro. O sea, en definitiva, se tiene que correr el empresario. En definitiva, creemos nosotros que una postura lógica que haga la facilidad para que Cotapa siga funcionando, que haga la facilidad para que los trabajadores vuelvan a reintegrarse y vuelvan a producir, es un flujo de dinero cuya opción A dice que el sistema financiero prendiendo carpetas por la firma controlante o el tema de un nuevo socio estratégico con posesión de la empresa. Esas son decisiones empresariales entre el privado, el Estado provincial y el municipal no van a intervenir, claramente, si vamos a ayudar a que esto se solucione en esa línea. Corolario, seguimos charlando con el secretario de Hacienda, Eduardo Macri. Y corolario, entonces, para conclusión de la reunión con Cotapa, o por Cotapa, mejor dicho, digamos, ¿ahora qué? ¿Ahora qué viene? Dos escenarios de trabajo, Ministerio de Trabajo de la Nación, Reproayuda a los Trabajadores, un ingrediente importante lo aporta el gremio a nivel nacional, que es la obra social, la van a mantener para todas las familias y los trabajadores, en ese marco de pseudo-tranquilidad está garantizado eso, nosotros, Ministerio de Agricultura y nosotros en particular con el Ministerio de Desarrollo Económico de CULFA, que tenemos muy buena relación en todos los estamentos, y luego el cash flow famoso, la presentación de carpetas por parte del empresario, y nosotros colaborar en lo máximo posible para facilitar que esos elementos de la firma que conduce la empresa, que no es Cotapa, presente los papeles en tiempo y forma para un crédito. Y si no va a aparecer algún otro jugador, nosotros creemos que sí, que existe en el mercado. ¿Ustedes creen que el actual propietario, quien aparece como actual propietario, se va a correr de la escena? No, esto es un supuesto, Víctor, que no podemos poner en la mesa, esto es una decisión de un privado, porque si no tendrá que hacerse responsable, y ojo, Víctor, en esto, al haber una empresa controlante de Cotapa, por la cual la firma es la misma persona, se corre el velo. Claro. Enfrente a la denuncia se corre el velo de la conformación. Claro. Por lo tanto, digamos, es que... Pasa con la responsabilidad personal de todo lo que es la empresa. Exactamente. Al correrse el velo, vos con todo lo que tenés, la parte personal de bienes, materiales, cuenta, lo que haces a nombre tuyo y de allegados, pasas a ser el responsable, no la sociedad jurídica. En ese marco, el gremio a nivel nacional y local muy bien, muy sensato, muy firme, nada de pirotecnia, sino que agradeciendo la mesa que el gobierno provincial ha establecido junto con el municipio, en el diálogo, fue un diálogo por momento áspero, con mucho respeto a todos, pero bueno, hemos sentado la mesa, Víctor, que ya no es poco. Es un buen comienzo. Con las cartas claras. No hay empresas o estados provinciales. Ahora, la fábrica sigue paralizada. Hoy sigue paralizada y por lo tanto son inquietudes. Ya se está operando a nivel del Ministerio de Trabajo de la Nación, a nivel del Ministerio de Agricultura. Sí. Serán novedades que vendrán en la semana, Víctor. Bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta yo? Sí. La verdad, por más que venga un empresario, estamos hablando de una empresa que puede ser rentable en esta situación en la que está atravesando... Costapa. No solamente Costapa, las grandes empresas lácteas. No quedó más que una, más sesiones hermanos. Sancor, que la tuvieron que financiar de todos lados y está prácticamente muerta. Y después tenés algunas tambitos más pequeñas, digamos, qué sé yo, Verónica, las que ya conocemos, que más o menos se va suministrando. Hoy, ¿es rentable que aparezca un inversor o es prácticamente una cuestión de bien social? Vamos a decirlo de esta manera. No. ¿Es rentable? Es. Hablo sin ser experto. Aclaremos eso para no confundir. Es rentable porque la leche en polvo tiene un valor que cotiza muy fuerte dentro de este commodity, si podemos decirle, a nivel internacional. Costapa tiene un muy buen yogur que produce y vende en el norte argentino, que se dejó de hacer. Pero hoy no tiene leche, Costapa. Y la gente... No tiene leche porque me imagino que los tambos no cobraban y por ende no les suministra más. Exactamente. Exactamente. Tampoco sé si... O sea, es por las situaciones que está atravesando justamente el sector tambero, básicamente. No, estos en particular, Costapa viene siendo... El sector tambero, por la afectación de corriente, por los incendios, la sequía, todo eso hace. Pero no hace a la rentabilidad del mercado. No, claro. Está bien. El mercado es rentable en términos de una unidad económica. ¿Crees que se recupera Costapa? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ponés la firma que se recupera? No, no pongo la firma, no pongo la firma. No, bueno. Por Costapa no pongo ni la firma, ni la tapa, ni... No, no, pero yo creo que sí, por las 60 familias... Vamos a darle una esperanza, hay 60 trabajadores que están esperando, ¿no? El dulce leche, Costapa, era lo más grande que había. Sí. Pero me parece que hay que evolucionar hacia una Costapa que tenga una estructura eficiente y productiva. ¿Se fijaron plazos? Estamos en reuniones permanentes. En este momento está hablando el intendente con el gremio a nivel nacional. Azevedo se sentó a esta mesa. Sí, sí, estuvo, estuvo. Estuvo presente. ¿Y él qué decía? ¿Escuchaba nomás qué escuchó? No, él dijo que hoy no tengo capital de trabajo y que... ¿Problema de ustedes? No, no, no. No, no. En ningún momento, porque la provincia y el municipio dijeron que no hay capital que nosotros aportemos. Si anteriormente se hizo, hoy la decisión, y fue clarito, frente a los gremios, frente al empresario. Si el empresario venía a buscar eso, salió esquilado, está claro. Pero se lo dijo frente a los trabajadores, que es lo más importante. Así que en ese marco, son dos líneas de trabajo. La de cuidar la fuente de trabajo y recuperarla rápidamente, y que Costapa abra sus puertas. ¿Con quién? Es el gran interrogante. La conformación societaria que mencionabas, ¿incluye los bienes inmuebles donde funciona Costapa? O sea, ¿la actual sociedad es propietaria de los inmuebles antiguos de Costapa? A ver, es propietaria pero está quebrada. Es decir, Costapa no es susceptible de ningún crédito financiero porque está concursada. O sea, que tiene todo embargado por los bancos. Todo, exacto. Está todo tomado por los préstamos bancarios. Hoy le pertenecen a 500 bancos ese inmueble. Ese se presentó, el empresario presentó que la empresa que conduce, no es Costapa, sino que es otra que es... La regenteadora de Costapa. Se dedica a la arquivada agropecuaria y que según este empresario presenta en tres bancos acá de Parana las carpetas. Entonces, en ese, como dije anteriormente, si está flojito el papel, nosotros lo vamos a decir a la mesa gremial y a la provincia. Si está bien, ayudaremos y colaboraremos para que se agilice rápidamente. Y si no alcanza, también lo diremos. Porque tal vez la carpeta da para X cantidad de millones. Una pregunta, y ya para ir cerrando, Lalo. Bueno, vos dijiste hace 10 días atrás, en una entrevista que te hacíamos por Radio La Voz, que Val, el intendente Val, es el intendente más progresista de los últimos 20 años. Exactamente. ¿Por qué? Porque, primero... Yo pensé que ibas a decir de los últimos 50. Haciendo analogía con el apellido, a lo mejor te estirabas en eso, ¿no? Este... Qué checaro. Y bueno, no, digo, porque está bien que uno es el bueno, el otro es el malo, pero digo, a lo mejor, todo último de los 50. Digo progresista porque, primero, la concepción de gobernar hacia afuera. Segundo, por la gestión en cuanto... No es la gestión de una reunión, un café, y me prometen tal obra, sino que se va con la carpeta. Tercero, porque hay un muy buen flujo y muy buena relación, entendible y atendible por parte del gobierno provincial y nuestro intendente respecto de todas estas cuestiones. Por ser conocedor de los manejos de los ministros, porque fue ministro de gobierno y vicegobernador, los conoce a todos. Levanta el tubo, el teléfono y se ha atendido rápidamente. Porque hay casi 11.000 millones de pesos en el presupuesto, que es 18.000 millones para el desarrollo de la economía. Entonces, vos tenés obras nacionales, obras con financiamiento provinciales y obras con financiamiento propio, que estamos hablando de 4.500 millones de pesos. Entonces, ese progresismo, más cosas que disfruta la gente del barniario, el colectivo doble, las bicicletas públicas, el saneamiento de la arroya a las viejas para que el Thompson sea un barniario. Es decir, vos tenés una calidad de prestaciones, las plazas, el Sant'Angelo, la fiesta del mate, la fiesta de disfraz, todo ha sido acompañando y crece la ciudad. ¿En qué números decimos, hablamos de este progresismo, en que hoy tenemos una desocupación por debajo del nivel nacional, una subocupación que ha bajado, una población económicamente activa que ha crecido, que ha crecido el sector privado y no el sector público como oferente de trabajo, y que la ciudad se ve distinta. ¿Que faltan cosas? Obviamente. Se hizo el acceso sur como autopista, gobernador y vicegobernador, ambos dos. Se inauguró ahora el parque sur, Niñal Sur. Pronto se va a firmar lo que sería la planta de tratamiento de agua para 20.000, 30.000 ciudadanos del sur de Paraná. Que siempre demandaron eso, no es una demanda de hace 2 años, es una demanda de 10, 12 años. Tenés la autopista, circunvalación, 45 años. Tenés el parque industrial, tenés el distrito del conocimiento. Es decir, hay una actividad pública, privada, que habla de este progreso y por eso sostengo en estas afirmaciones conceptuales y numéricas lo que es para mí el mayor intendente progresista de la ciudad, de los últimos 20 barra 50 años, agreguemos ahora. No, lo digo usted, es un pregunte nomás. Eduardo, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros un buen rato. La verdad que está bueno que compartas un buen tiempo con nosotros o que te adaptes en todo caso, porque no es fácil por ahí como entrevistado venir, que te entrevisten rápidamente. Te cortan, te sacan, te ponen, te chucen, te ponen en el móvil. Te agradecemos. Aparte, Víctor, hemos arreglado por primera vez en muchos años una paritaria firmada por los cuatro gremios. Es verdad, es verdad. Cuando todos decían, eh, nos hemos anticipado a muchos juegos. Bueno, la imagen es, el municipio es ingobernable. La imagen que siempre tuvo es ingobernable. No podés trabajar con los empleados, no podés conformar a todo el mundo. Pero eso se está transformando. Bueno, por eso, digo, si han llegado a paritarias con el aval de cuatro, cosas que antes no pasaban, bueno, es porque empiezan unos a tenerse respeto con el otro. Y aparte, vos lo estás viendo, sábado y domingo, la gente trabajando. Sí, sí, es verdad. Nuestro trabajador, y hay que reconocerlo, como lo ha reconocido el intendente en el discurso del primero de marzo, los equipos que conformamos los secretarios, un equipo de gente joven, con ganas, con principios, con características propias que hace al perfil que desea el intendente para su comunidad. Algunos más, otros menos, pero acá no hay funcionarios que no funcionan. Bien. Muy bien. Chicas, ay, mirá cómo se distanció. Gracias, Ralo. No se va a ir con la última, me dejás tres segundos. El intendente ha sido el más progresista de los 20 años, mencionaste más. ¿Ha sido porque lo estás despidiendo? ¿O va a tener otra gestión frente al municipio? ¿Se va a presentar como intendente? ¿O va a seguir siendo, digamos? ¿Va a seguir siendo? ¿Ha sido? ¿Ha sido? ¿Ha sido? ¿Ha sido? ¿Y va a seguir siendo? ¿O se va a candidatear para gobernador? ¿O ha sido? Es, es, es... ¿Es ácido? Es, es, es el intendente. Es el progresista. Gracias. Y creo que va a seguir siendo. ¿Qué? Tal vez en otro rol. ¡Apa! Ya, gracias, Ralo. Es muy amable. Gracias, eh. Eduardo Macri, el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Paraná. Vamos a ir a una pausa, ¿les parece? Hacemos una pausa, son las 11 de la mañana. 30 minutos. 30 minutos, ha pasado ya una hora y media. Hay invitados de grupo que estamos viendo acá arriba, viene el deporte, de todo. Sí, sí, hay de todo. Por eso, la invitación, se quedan aquí en Vorterix. Ya volvemos.